¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creeremos que a finales de octubre ya tenemos bombillos y la parte eléctrica toda completa. Luego se hará el direccionamiento de las bombillas hacia la cancha para cumplir con las exigencias de iluminación. Estamos estimando que llegue a cerca de 1700 o 1800 luxes. Comebol nos pide tener por encima de 1500. Reiteran que la falla en la iluminación del estadio en el Clásico fue un problema de energía externo. La luz en el estadio la soporta un circuito de Mkali, que si este circuito falla lo soporta un circuito diferente, el de San Fernando y está el de Imbanaco. Y si estos dos circuitos fallan entran las plantas a trabajar. La actual administración no pudo concretar el proyecto de adoptar de iluminación LED el estadio. Para migrar a LED puede costar cerca de los 8 mil o 9 mil millones de pesos. En noviembre esperan terminar la renovación del viejo sistema de iluminación del Pascual Guerrero.